Hay que estar muy atentos a estos proyectos de ley que tienen en mente o han presentado los congresistas Mauricio Muller de LAPRA y Richard Acuña de Alianza para el Progreso y que sacarían de carrera a contendores electorales para el 2021. En principio hay que estar atentos porque no solamente se afectaría a Julio Guzmán o a Verónica Mendoza, ojo, sino también a Kenji Fujimori y a Gregorio Santos. Entonces no vaya a ser que una confluencia de intereses políticos en el Congreso termine por hacer que se apruebe una nefasta iniciativa legal como la que comentamos. A Acuña le convendría que se apruebe, al APRA también, al Fujimorismo lo mismo y a la bancada de izquierda del Frente Amplio también porque se sacan a Verónica Mendoza y a Gregorio Santos de la carrera. Entonces no vaya a ser que esta confluencia de intereses termine por hacer que estos proyectos terminen aprobándose y limitando así de una manera increíble la democracia electoral en el país. Lo que es más grave es que la institución tutelar de la democracia peruana es el Congreso de la República y allí es donde se están cocinando estas iniciativas legales que claramente coartan la libre competencia electoral. Esto no es sino consecuencia de un precedente nefasto como fue la exclusión de Julio Guzmán y de César Acuña de la contienda electoral del 2016 en base a triquiñuelas legales lamentablemente avaladas por el propio Jurado Nacional de Elecciones. La opinión pública y la prensa tiene que estar atenta y alzar su voz de protesta para impedir que este tipo de iniciativas prosperen. Muchas gracias. Gracias.